Señorita, ¿cómo están? Mucho gusto. No me cambies, no me cambies, por favor, puta madre. Es que huevón, ¿cómo mierda? Las chicas bonitas se van a quedar si soy así, weón. Gente, me voy a retirar del Omegleon. Fuera de jodas. Es feo, mano. Cañita. Oye, ¿yo para ustedes soy guapo? No, me lo conozco, ¿en serio? Señorita, yo soy guapo. Sí, me parece. ¿Esto es real? No, bueno. Ah, sí, sí, es real, señorita. Claro que sí, todo es real esto. ¿Soy cañitas? Sí, soy cañitas. Mucho gusto. No, no puede ser, no puede ser. Me muero. Muérete en mis pechos, señorita. Caí rendida, caí rendida. Sí, soy cañitas. La verdad es que es un placer encontrarme con ustedes, señorita. Ay, igualmente. Qué bonito. Por cierto, ¿cuántos años tienes, princesa? Yo 17 y mi prima 15. ¿Y por qué no las puedo ver, reinas? Porque estamos en el oscuro y nos da vergüenza prender la luz. Ah, está bien, no se preocupe. Es un placer encontrarla, la verdad, ¿eh? Son muy hermosas. Por más que no las pueda ver, las quiero, señoritas, mucho, ¿ok? Nosotros también, te seguimos. Está bien, mis reinas. Te las amo mucho. Besitos. Cuídense. Chao. Peínate, mi King. Ese corte no te queda. Huevón, pero este para mí es el mejor corte. ¿Saben por qué? Porque yo en persona me veo súper guapo, pero en cámara me veo súper mal. No sé qué hacer. Es la verdad, es la verdad, es la verdad, señorita. Yo no soy así como bebé, yo soy más guapo. No sé por qué en esta cámara cambio total. Cambio total. Oye, por cierto, ¿qué haces ahorita por acá? Aburrirte. ¿Quieres desaburrirte? ¿Qué? ¿Quieres desaburrirte? Sí. ¿Qué quieres hacer? Murirme. No, no te mueras. Al menos dame un hijo español y luego recién ya se le ha suicidio, ¿sí? No quiero hijos. ¿Por qué no quieres hijos? ¿En serio? Son horribles. ¿Estás triste? ¿Triste por esta vida de mierda también? Sí. Te recomiendo algo. Va a llegar una persona que te va a hacer muy feliz en esta vida. ¿Que eres vidente? No soy vidente, pero solo veo el futuro. Ah, qué fuerte. Así que vas a ser feliz, tranquila. Qué bien. Ahorita... Tal vez, este... Estás pasando por momentos malos. Y no quieres decirle absolutamente a nadie. Pero todo este infierno pronto va a acabar, señorita. Sí, sí. Se va a acabar, se va a acabar. Eh, por cierto, ¿estás soltera? Sí. ¿Sí? Oye, me gustas. ¿Qué significa eso? Amigos. En inglés. Ah, seamos amigos. Está bien, señorita. Está bien, entonces seamos amigos, señorita. Por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos crees que tengo? Tienes veinte. ¿Veinte? Sí. No. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Dieciocho? ¿Ya piensas en quitarte la vida? ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo veintiuno. Cumplí dos. Ah, bueno. Recién acabo de cumplir. ¿Y sabes? Tal vez haga la suicidación. Al igual que tú. Oye. Cosas de la vida. Oye. ¿Qué? ¿Te puedo decir algo? Dime. Es normal estar enamorado de ti. Fatal, tío. Es fatal, ¿no? Es fatal. ¿Qué hago para poder dejar de amarte? Nada, tío. Tú. Para antes. A vivir la vida luego. ¿Cómo te llamabas? Emma. ¿Cómo? Emma. Emma. Con dos M's. Emma. Emma. ¿Me podrías dar una oportunidad? Te juro que no te voy a decepcionar. No. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te juro que no te voy a decepcionar jamás. No, no. No creo en los hombres. Ay, pero no todos los hombres somos iguales, ¿entiendes? A veces hay personas estúpidas. Yo no soy una de esas personas. ¿Qué signo eres? No soy una de esas personas, como tú. Ya. Y jamás haría daño a una persona como tú. Te mereces todo lo bonito que puede existir en este mundo. Sí. ¿Qué signo eres? Yo soy Aries. Bueno. ¿Tú crees en eso de los signos? Sí. ¿Crees? Sí. ¿Por qué? Porque son todos iguales. No, no todos somos iguales. Te voy a contar algo. ¿Cara de qué tengo yo? Tenías cara de cáncer. ¿Cómo? ¿Cara de cabro? De cáncer. Ah, tenía cara de cáncer. No, o sea, ¿tengo cara de qué? O sea, digamos, una persona tranquila, perro, ¿cómo? Tranquilo. ¿Solo tranquilo? Mentiroso. ¿Mentiroso? ¿Qué más? De meterte en peleas. Sí. ¿Meterme en peleas? O sea, ¿peleas así? Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué más? Antisocial. ¿Cómo? Antisocial. Antisocial, ok. Y ya está, así por eso. Bueno, al menos no me has dicho que me meto con bastantes mujeres, eso es bueno. Eso es muy bueno. Sí. Podré ser todo eso, pero menos mentiroso. Ya, ya. Y mucho menos enamorar así, enamorarme de bastantes personas. La verdad es que si es que yo me enamoro es porque me enamoro, ¿entiendes? Y hasta ahora no me he enamorado de nadie, es solo de ti. Claro. Tal vez no te estoy bromeando, tal vez pienses que sea una broma y todo eso, pero la verdad es que me gustas, Emma. Mira, si mejor te vienes acá a vivir en mi departamento conmigo. Estoy bien en mi casa. Podemos ser felices. ¿Qué? Podemos ser felices tú y yo. No, no, yo quiero ser feliz yo sola. ¿Cómo? En mi casa. ¿Segura que quieres ser feliz sola? En mi casa. Te entiendo. ¿Has tenido novio alguna vez? Sí. ¿Y qué tal te fue con tu novio? Hombre, pues mal, si no, no estaría soltera. Te entiendo. Emma, ¿qué hago ahora para no poder amarte? Es que, sabes, tengo cosas que hacer, pero no te quiero dejar. Porque me gustas, te amo y quiero estar contigo. Qué asco. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. ¿Por qué? ¿Por qué te hagas con amor? No, es que lloras, que me río. A ver, Felipe, ya deja de fingir. Daniel, no llores. Si sigues llorando, te paso. Pasa, Felipe. Oye. Oye, tú, bolón. Te voy a asaltar. ¿Qué hija de puta juegas con mis sentimientos? Nada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexis. No le iba a adivinar la vida. Lo sé, lo sé, es un hombre unisex. Señorita, ¿quieres que te baile? ¿Segura? ¿Segura? Ok. Ok, señorita, ¿qué quieres que te baile? Una chata. Ah, no, ¿allata? No sé bailar rayata, pero te puedo bailar un perreo si quieres. Esta noche estoy bien para llevar. Me gusta porque no es frontera. Me gusta los sucios, abajo se te va a ver. La marihuana, la mareas, es que tú me deseas. Te toques un poco el mundo que lea. Nos gustamos, pero nos perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos. Y haciendo el amor, ¿qué resolvemos? Nos gustamos, pero nos perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos. Yo soy el amor, pero te recordemos. Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual. Hay un montón y el montón solo es particular. Yo puedo creer que su plaza es similar. No lo copia mal, pero pa' ver más que hay que omisionar. Y te adelanto que esto es serio. Yo no conozco tu video, hasta que sea malo en serio. Si no vivo, dije que fue un misterio. Nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio. A los gustos los colores. Toma verga, hija de puta. 10 de 10, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. No, cheta, está mejor, pero bueno. Sí, lo sé. Pero esa la vamos a velar cuando estemos juntos. Ya, claro. Oye, ¿ahora sí quieres estar conmigo? Chet, madre, te cambio, pecho. Huevo, ¿no?